En el apartado de la gestión de audio ya veremos cómo funciona el tema de los sonidos y la música dentro de Scratch, pero podemos avanzar que cada uno de los elementos, ya sea el fondo o los sprites, pueden reproducir archivos de tipo WAP o MP3. Y estos archivos de tipo WAP o MP3 o bien vienen integrados dentro del propio sprite, como es el caso del gato, que lo tenemos aquí, o bien lo podemos grabar o cargar a partir de un archivo WAP o MP3 que dispongamos en nuestro PC. En la pestaña de sonidos, que la podemos encontrar tanto dentro de cualquier sprite como dentro del escenario, lo que podemos hacer es hacer un clic en el icono con la carpeta e ir a buscar un archivo MP3 o WAP dentro de nuestro PC, reproducir alguno de los sonidos que ya tenemos en la biblioteca, que tenemos bastantes. O podemos grabar nosotros mismos, utilizando el micrófono de nuestra máquina, alguna onda para después trabajar con ella. Entonces si hacemos un clic en el icono del micro, nos aparece esta ventanita y desde aquí podemos grabar un audio. Hola, y aquí lo tenemos y podemos hacer un poco de edición, como puede ser, pues eliminar el silencio de delante de la onda y eliminar el silencio de detrás de la onda y así podemos dejar el sonido limpio. También en la sección de efectos, vamos a poder subirlo o bajarlo o incluso hacerle una reversa. Bien, y una vez acabado, paramos y ya podemos asignar que el fondo en este caso reproduzca el sonido que hemos grabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!